Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy KarlHT y hoy os voy a traer un vídeo bastante importante sobre la nueva actualización de SCP en la cual os voy a enseñar qué complementos necesitáis para vuestras armas y los que son más versátiles a la hora de luchar contra humanos o contra SCPs. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar por la... Tengo todas las armas aquí tiradas, así que vamos a ir primero por la MP7, ¿vale? Este arma está bastante top y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Esta es mi configuración y la que yo os recomiendo. Silenciador, ¿vale? Aunque va a aumentar un poco el desenfundado, pero eso nos da igual porque somos guardias, vamos a tenerlo desenfundado siempre. Con la empuñadura vertical, para tener un menor retroceso, vamos a tener mira láser. ¿Y por qué mira láser? Porque en el caso de que no tengamos tiempo de apuntar, ya que tenemos mucho tiempo de desenfundado, tenemos este puntito blanco que nos permite disparar. De la mirilla, bueno, pues esto es preferencia de cualquiera, aunque yo prefiero más la Reflex, ya que es más limpia y no ocupa tanto. Y además vamos a conseguir la culata ampliada. Una vez que tengamos esto, chicos, muy importante, no le deis a cerrar. Le dais a preestablecido 1 y le deis a la E. De esa manera guardáis el preset y cuando vayáis a utilizarlo otra vez, pues tan solo tendréis que darle al preset 1, como yo, y ¡pum! Ya está, y os funcionará. Así que nada, primera arma conseguida. Vamos ahora con la pistolita, ¿vale? Sí, sé que es una gran diferencia entre pistola y pistola, pero bueno, las pistolas son rápidas. Yo a esta le he puesto cañón ampliado, le he puesto linterna, no láser, y os voy a explicar por qué. Porque en esta versión el juego es muy, pero que muy oscuro, entonces nos va a venir genial para combatir SDPs como el Cacahuete, aunque ya no es muy Cacahuete, el 1-7-3, pero bueno. Y mira, Reflex. Así que nada, esto es sencillo, para que lo tengáis en cuenta. Y ahora esta es la pistola pocha, bueno, lo que solía ser la pistola pocha. Le ponemos silenciador, ya que bueno, pues nos da algunas cosas, entre ellas, bueno, pues sonido de disparo y tal. Linterna, evidentemente, y el cargador de 17 balas, que es el cargador ampliado. Así que bueno, no tiene nada más que ver. Luego vamos con la última, que es el revólver de los caos. Esto es una mierda de arma, pero bueno, os digo la configuración. Si queréis hacer full daño, yo la tengo en plan cowboy. Total, con más daño, con mira Reflex, ya que la telescopic en esta versión, espero que la actualicen cuando salga de verdad, porque va fatal. Y tengo cuatro balas, ya que permite más penetración y más precisión. Y la culata pesada para poder apuntar. Así que nada, esto es el arma. Es un poco cacorra, pero bueno. Desde ahora vamos a ir ahora con la Chris Vector, arma de los NTF. Y vamos a ponerle, vale, con la E, por cierto, apuntando al arma, pues podéis conseguir los ajustes. Es cañón ampliado, el cual nos va a brindar más daño, además de penetración. Entonces nos va a venir genial. Y vamos a añadir o empuñadura vertical. Si tienes control a recoil, puedes coger una láser o una linterna. Yo en este caso la empuñadura vertical, ya que mirad. O sea, no se mueve mucho, que digamos. En cambio, por ejemplo, si lo controlamos, las balas van a dar casi siempre al mismo sitio. Entonces, eso reta bastante. Evidentemente, pues si cambiásemos una mira láser, por ejemplo, pues ahora me he quedado sin balas. Pero bueno, se notaría un poco el cambio. Entonces aquí ya depende como queráis. Yo, si os digo la verdad, es más, me la voy a guardar así. Porque el hipfire en esta versión va a ser muy importante. ¿Vale? Con la culata, por cierto, no ampliada. Eso se me ha olvidado explicaroslo. Pero bueno. Vale, aquí, pues, holográfica. En la escopeta vamos a poner un mira láser. Ya que al final y al cabo nos interesa el hipfire en la escopeta. Porque no vamos a estar así todo el rato. Y luego he añadido un obturador, si malo yo, ampliado. Que nos permite más penetración y dispersión de perdigones menos 10. Eso nos permite, básicamente, a que hasta aquí no haya gran dispersión y hagamos full daño. Que es lo que nos importa en la escopeta. Y ahora vamos a las armas más top. Y las que, bueno, sí o sí tenéis que tener, vamos a tirar esto por aquí, configuradas de verdad. Bien, la M4. La M4, este arma es una de las más chetadas junto al arma de los caos. Os explico, ¿vale? Lo que vamos a poner de primeras es un armazón de tirador. Con esto conseguimos penetración, daño y precisión de balas. Luego aquí vamos a añadir la linterna. ¿Vale? Linterna esencial para SCPs. Y para tener una mayor visión. Además afuera, que se ve muy poco. Y mira láser para poder apuntar desde la cadera. Ya que esto nos va a brindar mucha ventaja. Bien, y aquí está el dilema. ¿Vale, chicos? Tenemos balas FMJ, que son las normales. No las recomiendo. Luego tenemos esta, que es básicamente como la FMJ normal. Solo que es un cargador de 65. Tampoco lo recomiendo. Y luego las JHP y las AP. Bien, la penetración sirve para matar humanos. ¿Vale? Y el daño sirve para hacer daño a los SCPs. Yo personalmente lo tengo en JHP. Y os diré por qué. Vale, sí. Aunque la M4 sea para matar humanos. Si tenemos el daño, también se lo vas a hacer a los humanos. Y teniendo en cuenta que ya teníamos otro objeto con penetración. Pues no me interesa que sea full penetración. Me interesa que sea un híbrido. Por lo tanto, tengo más daño en cargador. Aunque sea de 30 balas. Bien, aquí no os recomiendo ni visión nocturna ni telescópica. Porque están bugueadas. Repito, si yo apunto desde ahí, ya no se va a ver. O sea, está muy mal hecha. Por lo tanto, os recomiendo una mirilla corta. Como una reflex o una holográfica. Porque de esta manera, una vez que tengamos esto... Bueno, se me ha olvidado la culata. Y la culata la lipiana, ¿vale? Porque mirad cuando apunto. ¿Vale? Hay bastante retroceso, como podéis ver. Pero de hipfire podéis disparar sin que tengáis ningún tipo de problema. Cuesta un poco acostumbrarse. También hay que decirlo. Pero cuando os acostumbréis, matáis de 3 balas. ¿Vale? A lo mejor tiene un poco de recoil, pero hacedme caso. Está muy chetada. Bien, ahora vamos con el arma de los caos. De inicio. Esta preciada AK modificada. La cual, la verdad es que los caos en esta actualización... Cuidado, ¿eh? Antes eran los NTF los que iban llorando. Pues ahora va a ser lo contrario, señores. Bueno. De primeras, un cañón ampliado. Esto nos va a brindar mucha penetración. Más daño de balas. Un puñadora vertical. Aunque también lo podéis cambiar si queréis a una mira láser o linterna. Yo la he dejado aquí para que el arma no tenga retroceso alguno al apuntar. Y bueno, pues como siempre, mira holográfica ya que la mira telescópica no funciona. Y el contador, bueno, pues para tener una mira de hierro, pues como que no. Y de culata, la culata pesada ya que, bueno, esta nos permite tener un poco menos de retroceso. Y bueno, en el caso que también, pues bueno, podéis tener básicamente sin culata. Pero bueno, esto es cada uno como quiera. Yo personalmente lo tengo en culata pesada. Y esto es lo que me permite que básicamente en la superficie mate de dos o tres tiros a los NTFs. Una vez dicho esto, le dais a guardar también. Que no lo he dicho en los anteriores. Y ahora vamos al arma más rota de SCP, ¿vale? Este arma es sin duda la mejor, ¿vale? Y ahora os voy a explicar. Mirad esto. Es un rayo láser, ¿de acuerdo? Es un rayo láser. Entonces, más bien en freno de bocacha para tener menos retroceso. Le ponéis empuñadura vertical para tener aún menos retroceso. Y bueno, luego tenemos esta mella que es la hostia. Esta reflex es muy buena. Y la vais a equipar. Una vez dicho esto, es que mirad. Esto es sin controlar el recoil, ¿vale? Es una línea recta. Esto es controlando el recoil, ¿vale? O sea, ya está. Es que es un palo. Un palo, señores. Un palo. Así que nada, eso sería todo de este vídeo de SCP. Creo que lo tengáis en cuenta. También, bueno, pues dependiendo de la armadura ligera y tal, podría llevar más munición. Y espero que os haya quedado claro porque de esta manera vais a mejorar mucho más, tanto disparando con las armas y matando a la gente. Muy importante también que lo sepáis, por si no tenéis constancia en esta beta de SCP, que en el tabulador cuando estáis muertos, no cuando estáis básicamente iniciando partida, sino cuando habéis muerto como rol o os habéis conectado y, bueno, estáis esperando aquí hay una oleada de refuerzos. Le dais al tabulador y de esa manera os aparecerá una línea entera en la cual podéis modificar a vuestro gusto las armas. Yo personalmente utilizo todas estas que he mencionado anteriormente debido a que me siento bastante cómodo y, bueno, pues que con ellas he llegado a matar bastante. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos con más y mejor en la próxima. Chao, chao.